El pasado de Keran Bursin es más insólito de lo que creerías. El actor no la tuvo fácil en su camino a la fama pero no muchos lo saben. A pesar de haber nacido en Turquía, tuvo que aprender el idioma de cero. Mientras más fanatismo desarrollamos por las telenovelas turcas como Mujer, Mi hija y Lofi Sinder, más queremos saber sobre sus personajes. ¿Qué comen, cómo duermen, quiénes son sus amigos, cuáles son sus marcas preferidas y hasta cómo fue su infancia? Este es el caso de Keran Bursin, que en Lofi Sinder, interpreta a un magnate que se enamora de una joven arquitecta de 20 años, interpretada por Handersel. Ambos, suman millones de seguidores en sus redes sociales, que han sufrido un aumento exponencial cuando la telenovela turca comenzó a emitirse en España. Pero hay muchas cosas que nadie sabe de Keran, Serkan en la serie turca, quien tiene 33 años y nació en Estambul. ¿Qué es la vida que ha llevado adelante? Medaán, Jakarta, Dubái, Abu Dhabi, Sugar Land, Boston, Los Ángeles y Kuala Lumpur. Sin embargo, el destino es caprichoso y tras asentarse en Estados Unidos, mientras estudiaba comunicación y marketing en la Emerson College de Boston, sus participaciones en la Escuela de Actuación de la Universidad lo volvieron a invitar a regresar a sus raíces. Fue un productor turco quien vio actuar a su compatriota y le ofreció a Keran la oportunidad de viajar a Estambul para realizar series de proyección internacional. Así fue como nuestro protagonista del Office Inder inició el largo regreso a casa. Pese al deseo de prosperar en sus nuevos proyectos actorales, Keran Bursin tuvo una primera gran barrera, no sabía hablar turco fluido. La suerte le cambiaría en 2013, cuando recibió su primer guían en el idioma que tendría que haber sido el de su origen. Tras arduos meses de trabajo para poder sostener una conversación más o menos fluida, Keran pudo conseguirlo. Todo, gracias a la ayuda de sus compañeros en la serie Gunes y Beklerken. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.